bueno hola a todos sean bienvenidos a otro capítulo más de rime en el capítulo pasado por pudimos utilizar al mecanismo bípedo lamentablemente quedó obsoleto tuvimos nos dio unas visiones por así llamarle de cómo crear o hacer manufacturar uno nuevo el cual es recién nacido pobrechita y tenemos que medianamente educarlo a enseñarle parece que solamente nos sigue con estas esferas que hay que intentar alguna forma a ver es que no sé exactamente cómo tenemos que hacer esto a ver me pregunto si lo puedo tirar sobrecargarlo sobrecargo eso sí se nota a ver quizás sacando esto y colocando el otro a ver quito esto no el mono ya no funciona tampoco la verdad que no sé cómo o qué tengo que hacer a ver me pregunto si tengo que romper esta puerta con él la verdad que si tiene pinta de que tengo romper no guau o sea que ahora que ha visto la energía automáticamente va a venir para aquí con todo qué tal si tengo que avanzar a ver Otro piso Aunque no sé si me puede seguir Realmente sería interesante que me siga Porque necesito activar esto Para poder activar esto Ah, ya está, ya entendí Bien Sí, los puzzles son fáciles y rápidos Pero Te tienes que dar cuenta Parece que si hubiera un bloque De textura invisible Vamos por aquí Solto aquí Doy un grito Y ahora lo agarro Ya esto no parece una aventura Más parece que soy un Sí Un Repartidor de FedEx A ver, ahí está O de los que hacen la mudanza Entiende la indirecta por favor Criaturita de Dios O de la energía que te creo Tanto no es Tanto no Quizás Y solo quizás Tenga que llevarme una esfera de estas Para que me siga Así que vamos Parece que le tengo que enseñar Incluso como romper las cosas No Simplemente me espera Ay, qué bonito que es Al ojo mora No Ahora sí Me meto por aquí Ajá Por aquí Ahí está Puedo saltar ¿Puedo saltar a ti? Dímelo Sí No Bien Por favor dime Que sabes romper La enfriadera Bueno No era muy difícil la tarea Pero por las dudas No va a ser que tengo que enseñar A romper También A ver Esta parte o está complicada ¿Qué tal si Tienes que romper esto? A ver Ven Romper 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 Bien Ahora Me vas a disculpar Ay, qué bonito Se agacha incluso para meterse Creo que me está Relativamente abandonando Pero creo que hay algo ahí Me gustaría seguirlo Voy a apurarme A ver si hay algo aquí Parece muy poco Probable de que no haya algo aquí Ah Una criatura Ajá Un atormentado Supongo que puedo pasar por aquí Si subo así Y luego Hago un movimiento por aquí A ver A ver No puedo Procifio sin podio Bueno, ya está Fue Qué buen desperdicio Salto por aquí Pero hay otro acceso Eh, no me digas que Tengo que seguir así Ponerme a buscar Creo que la abuelita aprendió No, así Solamente para distraerse Me voy a Confiar Y me voy a Dejar pasar Alguno De los secretos Bueno Vamos rápido Rodando Vamos saltando Que parece que me impulso más Ahí Ahí Sí Ajá Parece que me estaba esperando Ay, qué bueno que es Tengo una esfera o algo por aquí No Vamos a usar el ascensor El segundo ascensor Si no me equivoco Es este Sí Es el segundo Y aquí Directamente es Robarme la esfera Vale, está todo en oscuridad Rápido Rápido la niña Empezó a perseguir Lástima que acabo de desaprovechar Una muy buena esfera Pero por suerte Puedo agarrar otra más A ver O sea que todos los Todos los que estaban ahí Habitando Han venido a parar aquí Y más concretamente A buscar su luz Ahí Seguimos Rompelo todo Muy bien Siguiendo por aquí Aquí hay algo subterráneo Me pregunto si hay algo ¿Qué? La Hanna también se supone Que es un espíritu O algo Sí Había algo Un recuerdo Me pregunto Cuántos me habré saltado Ah Me salto entero El capítulo Baja Ahí está La verdad que la atmósfera Y todo Es bastante relajante Pero como Si me quedo Mucho tiempo callado O hablo bajo Como que se van a aburrir O no sé Capaz que les parece Más placentero no escucharme Es otra posibilidad A ver Esto es así Creo que lo tengo que subir Porque esa parte Es piedra Que no puedo trepar Si Esto es por aquí Ven ¿Qué tal si vienes? Ah ya está Ya entendí Perdón si soy medio tonto Yo juego No Bueno medio Completo tonto Ahora voy a tener que volver A subir A ver Por aquí Así Sigo por aquí Ahora paso Salto Esto así Ahí Pero que tienes juego Con No sé si son los comandos O soy yo De manco Muy probablemente Soy yo De manco Bueno A ver Salto La esfera Ya ha llegado Todo Yo sigo aquí Si se me traba Un poco La pantalla Por lo que estoy grabando Pero No creo que sea eso A ver Salto ahí Subo Bien Despacio Como que demora El programa En entender Que yo no quiero Hacer un salto Hacia los lados Bien Entonces yo tengo Que ir Por aquí Bajar Subir Esta parte What the fuck Si hay texturas Que están mal En el juego Pero bueno No No puedo Puedo cruzar por ahí Sigo por aquí Realmente La escenografía Es muy buena O Escena general Esto Obviamente No puede pasar Y el hecho De que me Escuche Espectros Tampoco Me parece Muy gracioso Oh Que buen Ascensor Como que ya lo está Aprendiendo Solo Esto Esta parte Creo que ya está Si Ya está No me dejes No me dejes Ahí está Ahí está Tan mamá Oh Oh Ah Quítamelo Quítamelo Hasta La torre Que es un perro Instintivamente Siguen A la torre Para decir Instintivamente Quiere decir Que están vivos Obviamente Pero Si Todos desean Seguir Y subir A la torre Cierto que Tenemos que volver A la oscuridad Yo me estaba Olvidando Ya Por aquí Supongo Que tengo que hacer Esto Sobrecargarlo Con luz A ver Decime Que no me van a aparecer Aquí está Otra pieza Está haciendo Un calor De perro Bien Pero Esta parte Es Y cada vez Aparecen más ¿Yo qué hago aquí? Ah Y encima Lo han destruido O sea Que tengo que llevar Una sola esfera Caminando Y descendiendo Bien A ver Vamos a ver Si es posible Si quiere En teoría Si es posible Están las bajadas A ver Tengo que subir Por aquí Ah No No Por aquí Por aquí De aquí Si, si, si He podido A ver La esfera No la tengo A tirar Voy a bajar Por aquí Y con el agua No pasa nada Así Progresando Avanzando Y bueno Ya conociendo Tengo que bajar Esta Ok Ok Casi Me matan Decime Decime que no Saca La copa Ahí está A ver Esta partida Esta partida La he visto No había Nada Ok Si me sigue gustando Y ahora con la luz del día Cambio un montón La estética Es que son Es que son los colores O muy llamativos O muy opacos Lo hacen muy bueno Al contraste Ahí hay hongos Yeah Con la suficiente alocinógeno Que tiene este juego Me basta Bien Bien Por lo menos Ya puedo completar Esta parte Tú Te paras Ahí Bueno Primero Observa Tu Antepasado Una lástima Eh No Pero Eh Ay Me cago en todo Que te necesito Aquí haciendo sombra Supongo que ahora Va a ir al cementerio De todos Y va a empezar A padecer Y lamentarse Ah Aquí viene una escena De lo más triste Si Y sigue avanzando No más Eso Olvidó por completo Que tengo que hacer Las figuras Sigo avanzando Se queda parado No sé exactamente Qué activas con eso Pero bueno Aquí te tengo que guiar Por lo que veo Aunque no sé Capaz Que no te tengo que guiar A ver No, sí Lo tengo que guiar Porque Necesito un bloque A ver Párate aquí Un segundo Ajá Ajá Mal No, no, no Sí, está bien No, sí Estoy haciendo las cosas bien Porque tengo que avanzar No sería posible No hay nada A ver Vamos a ir por aquí No Tengo que seguir por ahí Otro más Otro más Por ahí Ahora Sigo por aquí No Así Esto es muy Assassin's Creed Así Ajá Así Y ahora Tengo que ir por aquí Salto Ahí está Epa Ah Subir Otro más Bien Aquí estás Que convenientemente Que el bloque Cierre la puerta A ver Si te mueves un poco Me ayudas Ajá Sí Entonces yo agarro esto Y voy para allá Por lo menos Hacer como es el puzzle Por completo Obviamente Ustedes también Se han dado cuenta No me mires No me mires No me mires No me mires Ahí está Ahora completo esto Haciendo así Quito la piedra Así Y lo desplazo Para este lado Bien Ahí sale la escalera Puedo subir Gracias a que el otro Está ahí Ahora puedo completar La silueta Que Ah Un portal Bien Supongo Para poder avanzar Ahora Tendría Que A ver Es probable que él quiera seguir Pero para hacer eso Tengo que dejarle el paso Ok Me dejará subir No Estos son con Sí o sí Con las escaleras de él A ver No Tengo que mover Esto Y avanzar Entonces Donde sea Agajo esto Así Así Bien Y ahora Agajo esto Para que me siga Una vez tenga esto Puedo Cuando le acerque Creo que va a obtener Todos los recuerdos O la información Que necesita Vení Seguime Que no puede avanzar Yo por donde voy Avanzar Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Y yo En teoría Tengo que subir Por aquí No A ver Así Y así Bien Sigue Sigue la persona Con la esfera A su lado A su lado Por aquí Te deje parar aquí Ahí está Ahí está Pero parecen almas Penando Como parida Descansaria Música Música Ajá, ellos van por ahí ¿Y o qué hago? ¿Te sigo? ¿O qué hago? Porque a ver, ellos pueden ir por aquí ¿Ve? Ah, ya, ya, ya A ver ahí Así Avanzo por aquí Así Así ¿No puedo subir? No, bueno Sigo por aquí Gracias por la iluminación Bien Esto ya creo que sí se puede No, no se puede tampoco Me cago en todo Ah, aquí Qué bueno Poder tener las melodías O sea que no tengo que hacer nada aquí Porque esa parte parece que solamente se puede avanzar así Bueno, si no hay que hacer nada Ese era el nuestro, creo Bueno Vamos a ver Creo que tendría que volver entonces Supongo que sí Tengo que volver por el cementerio Porque hay muchos que han vuelto por este lado Hay algunos que han quedado semiactivos Parece Ah, no, no Mi imaginación era Por la esfera Bien Por lo menos Ya le devolví la vida a bastantes Están cargando muchas texturas Creo A ver La verdad que me gustó un montón la canción Aquí estás Ah, bien O sea, ya What? Tú estás viejo Tú desgastado Tú también Tú también Tú joven Tú medianamente Entonces Para que esto funque Yo me subo Y completamos al fin Lo que nos faltaba Bien Ahora Viene la duda ¿Me quedaré con la esfera? No Pero Puedo crear una marcha de Mecánicos Pipe 2 Por favor Pongan en los comentarios Algún nombre interesante Que se les ocurra Para este tipo de Mecanismo Porque creo que lo vamos a ver Un poco más Yo tengo que avanzar por aquí A ver Esto no lo puedo seguir Así que Yo voy a avanzar por ahí Yo voy por aquí Se dan cuenta Que cuando estamos En la oscuridad Este tipo de oscuridad Como se ilumina La capa Uy Chico Y hemos completado un piso Parece que hemos completado Efectivamente un piso Las escaleras solo pasan Cuando cambiamos de piso Vamos a ver Cuál es el entorno Que nos toca ahora Si no me equivoco Viene Hay uno Efecto Muy lluvioso Que tendría que venir ahora Estamos A dos Cuatro Bastantes Se dan cuenta Que hasta el fuego Parece que cambia un poco Soy yo O Arshun es hecho Más moreno Los espectros No me hace De extrema ilusión Pero bueno Parece que en este Si vamos a saber Del pasado Cinematicas Final del capítulo Como saben Siempre viene Si En efecto Ahora viene La zona lluviosa No No te oigues Yo tampoco No No Ah Busco el agua Bueno Cinemática Final del capítulo Vamos a ir Vamos a ver Que más de la historia Se nos va revelando Ya a esta altura Es el padre No me vengas Con 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 Ya a esta altura Para 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 Es el rey No Bien, siguen vivos No son ahogados ni nada Y ese es el nuestro Oh, qué bueno Oh, esto pinta para una animación Va, una miniatura Oh, qué bueno Y ahora él avanza La verdad que esta zona lluviosa Es medio Si me escuchan la música El tono ya es triste No, llora La luz ahuyenta a las criaturas Y el zorro ¿Qué es esto? No sé, él avanza por aquí Yo tengo que seguir por aquí Hasta aquí nomás el video, gente Vamos a dejarla Con justo esta escena Lo vamos a dejar Una perfecta miniatura Gracias a todos por ver el video No olviden darle like si les gustó Compartirlo y demás La verdad que la historia Se está tornando Eh, pesada Me despido por ahora Nos vemos Yo soy Pantebus Bye Gracias a todos los míos Gracias.